Amigos de SMD, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde el estadio de Matute, aquí en La Victoria. Continúa la cuarta fecha de la segunda parte de la Copa Cable Mágico. Van a jugar aquí en el estadio Aliancista, Alianza Lima y Sporting Cristal. Objetivos diferentes, ambos están un poco alejados todavía de lo que es objetivo principal, pero mantienen la esperanza, mantienen la expectativa y por eso tienen la necesidad hoy de sumar de a tres. Alianza para que no se le aleje demasiado a la Universidad San Martín de Porres en esa expectativa de alcanzarlo buscando la final de fin de año, pero también con la obligación de sumar de a tres para buscar el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores. Y Sporting Cristal todavía a cinco puntos del último que clasifica a la Sudamericana, pero con la expectativa, con la ilusión de sumar de a tres, de acercarse a Juan Auris, que es el último equipo que en estos momentos en la tabla del acumulado clasificaría a la Copa Sudamericana. Entonces, hay buen ambiente aquí en Matute, las populares están habilitadas, hay novedades en las formaciones, vamos a la pausa comercial y volvemos para vivir aquí en CMD Alianza Lima y Sporting Cristal desde Matute. George Buckley es el árbitro FIFA, precandidato para el Mundial de Brasil, que va a conducir este partido con César Escano como primer asistente, con Carlos Gutiérrez como el segundo asistente, y Alexander Pérez, el comisario de garantía total, es el señor Enrique de la Rosa. Hayo y el Chorri, los capitanes, compañeros en la selección de Oblindas en el 97. A nivel de selección creo que vimos el mejor Hayo y el mejor Chorri. Estos son los once de Gustavo Costas. El arquero Salomón, Prado, Fleita, Solís y Trujillo son los cuatro del fondo. Hayo con González, Tragodara y Hurtado por los costados, Sánchez libre, el punta hoy es Christopher Soto en el equipo de Gustavo Costas. Los once de Rivera son Delgado en el arco, Can, Carbonilla, Martínez y Yotún. Casas con Pérez, advíncula con el Chorri, Jiménez y Pando en el equipo de Víctor Hugo, Rivera coronado. El último punta y abajo de Alianza, Fernando. Bueno, que aquí en la banca hay muchísima gente, hay muchísima gente, ahí está el profesor Gustavo Costas, que ha acaparado la atención. Están todos de este lado los periodistas. Este es el banco de Alianza, Forzaya, Paricio, Donio, Velarde, La Asa, Vilches y Carrillo. Ajá, Pedro sacó a Curiel. El último apunte de Esporte en Cristal, Pedro. Aquí lo miramos hablando de selección, a esta selección hace un rato, está víncula entre los titulares de Esporte en Cristal, con toda la posibilidad de hacer un gran partido el día de hoy. Y un poco pensando en lo que es, a quién se va a enfrentar advíncula. No está Villamarín, el hombre que normalmente lo podría marcar. Así que seguramente un duelo interesante va a ser advíncula contra Trujillo, por ese lado derecho. Carballo, Wenceslao, Granda, Cueto, Valverde, Lobatón y Necumann. Los suplentes, junto al Chino Rivera. Estamos. Convocados de Alianza por Marcarián para los dos partidos, Fernando. Salomón Lindman, Paolo de la Asa, Walter Vilches y Jan Tragodara. Vilches que se está recuperando de una dolencia. Me dice que en un par de días más ya podría entrenar con normalidad. Los últimos dos días no entrenó con normalidad Walter Vilches. De Cristal solo advíncula, ¿no? Sí, Daniel, solamente advíncula. 15 grados, la temperatura, 86% de humedad. La cancha, Daniel, está húmeda. Y por aquí no ha llovido, que yo sepa, así que seguramente le han mandado mojar un poquito. ¿Hay tiempo para completar la nómina o no de universitario? Ya te digo, bueno, te los digo todos, en todo caso, para poder repasar un poquito de nombres. En la San Martín está Ramos, de la U Fernández, Galiquio, Rabanal, Cachito, Reiner y Reboreo. ¿Cuántos de la U? De Alianza lo ya marcaba, lo marcaba ya Daniel, también el Ligo, Fernando, Lima, Tragodara, Walter Vilches, y Zócalo de la Asa. De Laurich está Rivas y Raymond Manco. Bueno, y en cristal lo decíamos ya, advíncula. Saludemos a nuestro comentarista, saludemos a Alberto Bengolea, aquí en CMD. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Noche de fiesta, matute, noche de fútbol, hay ambiente, hay gente. Hay entusiasmo para lo que es un partido tradicional en el fútbol peruano. Bueno, más allá de lo que se esté jugando, que si hay posibilidades, que si no las hay, la matemática juega en Alianza, no está haciendo la campaña que quisiera rumbo al título. Cristal de ninguna manera está haciendo la campaña que quisiera rumbo a cualquier cosa. Sin embargo, los dos todavía tienen pretensiones y por eso van a jugar. Pero más allá de eso, hay dos camisetas históricas de nuestro fútbol frente a frente. Eso obliga, eso condiciona, eso exige un buen partido y eso es lo que esperamos para esta noche en este instante que comienza. Ha pitado George Buckley, ya se juega aquí en CMD Alianza, Lima, Sporting Cristal. La pelota la tiene Trujillo, Paolo Hurtado, lo sale a buscar Kankar. ¿Abajo o arriba? Abajo, es tiro libre para Alianza, la primera falta del partido en menos de un minuto. Trujillo, uno de los zagueros centrales en Alianza es Carlos Solís. Al otro lado vuelve hoy al equipo titular Prado, lo salía a presionar el Chorri. González, buen apunte de Pedro, la cancha está rápida. La querida Christopher Soto, la marca es de Yosimar Yotun. La sacó Yotun, complementaba Pérez, González, Jairo. Soto, elabora Alianza, el balón que viene para Alexander Sánchez. ¿Va Alexander Sánchez para pasar? Arco. A ver. Hemos pasado el primer minuto de fútbol en vivo por CMD. El pelotazo largo de Delgado, arriba la va a buscar Solís. Trago Dara. Soto. Paolo Hurtado, la tiene Paolo Hurtado. Trataba de presionar Giancarlo Caza, recuperó Cristal. Pérez, la maneja de Edwin Pérez, comienza a picar pando, comienza a picar pando. Salomón. En el banco de Alianza, Fernando Carrillo. Con ganas de jugar. Veníamos conversando con André Carrillo, el hombre de la selección, que ha entrenado estos días con Alianza Lima, y ha dejado la selección, que está trabajando desde el día lunes nuevamente con Gustavo Ferri. La selección sub-20 que va a jugar. Está acá, está acá la selección sub-20, está en la tribuna. Está preparándose para jugar dos amistosos en Montevideo contra Uruguay. Elaboró bien Alianza, sin embargo cortó Martínez, le dio largo de punta a Martínez. En el fondo aparece Fleitas. El chorri la va a buscar con Prado. La ganó Palacios. Volvía a Prado para recuperar, era trago dar a él que desaparecía. Ahí falta Pita Bacle y abajo va a jugar Cristal. Carrillo que en la selección sub-20 es delantero. Como varios jugadores de la selección sub-20 que normalmente en sus clubes juegan en posiciones determinadas y que en la selección sub-20 tienen varias ubicaciones. Desde el fondo va a mover Delgado. Hoy puso dos puntas Rivera, uno de ellos la va a buscar que Sandy Pando. El chino picó para la segunda, arriba ganó Solín, sin embargo Pérez. Soto que la quiere, Paolo Hurtado, larga para buscar a Alexander Sánchez. Martínez el paraguayo. Solís González, el chorri que robó, Pando Libre habilitado, Pando Libre habilitado. Tuvo que volver Trujillo para colaborar. Desde la esquina la primera pelotita parada del partido es para Cristal Alberto. Es el chorri pues. Puede que tenga muchos años y todo lo que quieran, pero tiene mucho fútbol. Es muy vivo. Al chorri no puedes darle un cachito porque te da ganas de todas maneras. Una de las armas de Cristal Kimba con Bonilla. Con Bonilla va Solís. No, con... sí. Y con Martínez va Fleitas. Salió. Salió Bacle. Martínez y Bonilla en área de alianza marcan una diferencia en la estatura considerable. Se acerca al banco Alexander, ¿no? Sí, para ser atendido. Se dejaba de un dolor en el hombro derecho. Ajá. Salvo Toto al chalaco. Qué buena fecha para los del fondo. La muñeca Barreto y Juan Elías Comínges nos dicen que en Chimbote está ganando el Galvez. 2 a 0 a Intigas. El pelotazo de Payo. Can Carantes que le dé bote. Alexander Sánchez. La pelota para Soto. Pasó Alexander que viene el hermano. Alexander. Llegó con lo justo Can Car. Paolo Hurtado para darle. Se desvió en alguien. Ahora el balón detenido desde la esquina. Será para alianza en 4 minutos. Esta vez fue una buena entrada alianza Lima. Rápido Soto para la devolución. Sorprendiendo con ese accionar. Y finalmente el remate de Hurtado que termina en tiro de esquina. No está mal para comenzar. Menos de 5 minutos. Ha habido 3 llegadas ya. ¿Qué veo sentido alguien en el área de Cristal? Era Bonilla. Ni loco sale que viene la pelota parada. Claro, Bonilla tiene marca cerrado. Martínez busca fleitas. Bonilla va con Solís. Va a venir el centro de Prado. El centro, el centro. Arriba. Terminó para Delgado. Picó el chorri para jugar. También pasó Advíncula. Y va Advíncula para la contra. Se viene Sporting Cristal. Atacan 4. Defienden 5. La tiene Advíncula con fleitas. Va Advíncula. En el área. Espera Pando. En el área. Espera Pando. Advíncula para tirar el centro. Pasó Advíncula para tirar el centro. Bien. Abajo con toda su experiencia. Hayo. Paolo Hurtado. Hayo de nuevo. Ahora lo aguantó. Vio que no tenía con quién jugar. Tranquilos. Tranquilos. Toda la experiencia de Hayo. Primero para quitar la pelota. Cuando tú apuntaste. Y luego para aguantar. Y esperar el foul Advíncula. Y salir tranquilo. Vean aquí. Llega muy bien. El tiempo lo mide exacto. Y luego aguanta un poquito. Y espera la carga. Foul. Y sale con comodidad. Toda la experiencia de Hayo aquí. Ganándole a la vemencia juvenil Advíncula. Jugar a largo Salomón. El pelotazo largo de Salomón para buscar a Paolo Hurtado. Le ganó la posición Advíncula. La quería Soto. Primero llegó Edwin Pérez. Advíncula. Se discute intensamente el balón. Llegó Pérez. Pando que se recoge un poquito. Pérez de nuevo. Cuidado. Le apuntó el chino. Sácala de ahí. Casas. Presionó Alianza. Lo obligó al error. De manos va a llegar Trujillo. Buenas. Soto. Aguanta Soto la marca de Martínez. Hay falta para adentro. Pita Bacley. Son duros los centrales de Cristal, ¿no? Bonilla. En lo que se refiere a Bonilla. Hay un partido... ...que él jugaba por Boca. Lo pueden buscar en YouTube. Con el Vichy Bor... No, con el Vichy Fuertes, ¿no? Claro, ponen Brainer Bonilla en YouTube. Va a salir un foul. Que a ver si encuentra uno más grave. Le va a dar Paolo Hurtado. Le va a dar Paolo Hurtado. Dos en la barrera. Puso Delgado. El rechazo de parte de la defensa. Advincula que quiere salir rápido para la contra. Y pasó a uno. Advincula. Y pasó a dos. Advincula. Y va Advincula. Arrancó Advincula. Por el otro lado espera el chino Jiménez. Va Advincula. Lo persigue González. Sigue Advincula. Cayó Advincula. Lo venía acompañando Bacley, ¿eh? Buen estado físico. Pitó falta para adentro. Tiro libre para Cristal. Se determinó la falta a menos de dos metros. De González y de Advincula. Sancioné en favor de Cristal. La pelota que viene al área. Pando habilitado. Pando habilitado. Pando habilitado. ¡Gol! ¡Gol! Deporting Cristal. Ya lo dijo Pedro. ¡Juégatela rápido! Un gol va a haber. Temprano adelanta Cristal antes de los diez minutos. Se durmió la defensa de Alianza. Pando tuvo tiempo para controlar. Y definir cruzado ante Salomón. Andy Pando nos dice en ocho minutos que estamos aquí en Matute. Alianza Lima 0 Sporting Cristal 1. Comenta con la repetición que todavía tiene alguna. Alberto Bengolea en CMD. Un tiro libre que sale rápido. Un centro desde la izquierda. La ejecución de Pando es muy buena. La ejecución de Pando es muy buena porque controla bien la pelota. Y cruza bien el remate. Lamento decir que no tenemos una imagen que nos permita aclarar si hay una posición adelantada. Que es la duda de todo el estadio. Acá lo que sí hay es una mano enorme. No hubo reclamos pero sí una mirada de parte de Gustavo Acostas preguntando si había o no upside. Yo me pregunto lo mismo para serte sincero. Amarilla para Martínez. Por la mano amonestado. Tiene una pelotita detenida. Desde ahí Trujillo, ¿no? Conversa en Trujillo. A ver, a ver, a ver. Esta es la toma. Está adelantado. Está adelantado. Está adelantado. A ver otra vez. La podemos retroceder otra vez, por favor. Ahí captamos la pelota. Que baja, que baja, que baja. Bajó. Está adelantado. Está adelantado. Lo que pasa es que al fondo hay un hombre de Alianza. Del fondo eso me quiero ver. Me parece que está adelantado. Pero ojo que al fondo, con caro a verla otra vez. Al fondo hay un hombre de Alianza que podría ser el que está habilitando. Le va a dar Trujillo. Desde ahí está hurtado para darle de derecha. Trujillo para darle de zurda. Va Trujillo para darle. Va Trujillo para darle. Rebotó la pelota en la barrera. González. La tiene González. La marca de Martínez. Otra falta de Martínez. Está molestado ya antes de los 10 minutos. Ahora, Costas levantó la mano cuando vino el centro buscando a Pando. Lo sorprendente de todo es que, como lo dijiste en el relato, la defensa se quedó pensando en otra cosa. Es verdad. Ahora se vendrá el centro. Le va a dar Paolo Hurtado. El centro de Hurtado. Defendió bien Cristal arriba. La va a buscar Delgado. Ahora, y baja que el gol fue en los ocho minutos. Y si no me fallan las estadísticas, debe haber sido la quinta llegada del partido. En ocho minutos. Llegada, digo, llegada al área con resolución. Buena o mala resolución. Es decir, un partido que no se juega para nada en el medio campo. Pero ambos están planteando una propuesta importante, ofensiva, de ir al frente, de estar merodeando el área adversaria. Veíamos la gráfica con los 10 goles de Andy Pando. Tiene 7 con CNI y tiene 3 con Cristal. Y sería interesante saber en cuántos partidos, ¿no? Porque si es en mil partidos, no importa, ¿no? No, en poquitos, ¿no? En poquitos. Exactamente, te digo, en 15 partidos. En 15 partidos, 10 goles, nada mal, ¿no? Ajá, o sea, tú eres de los que solo te preguntan y solo te respondes. No, te digo, ¿no? Puede ser un poco inestrativo. Se pregunta cuando tiene la respuesta. Claro. Es el internacional. Y tú sabes que en primera división Pando, si este año jugó 15 partidos, en su vida tiene en total 19 partidos, incluyendo este. Recién juega en primera división él. Ahora, y Alianza le marcó en la reserva también. En ese partido donde Alianza pierde con Cristal y pierde grandes posibilidades de salir campeón en la reserva y tener la bonificación. Arriba la buscan. Yotun. Había falta de Yotun. ¿Cómo se llama línea de por acá? Carlos Gutiérrez. No, Escano es el de Occidente y Gutiérrez es el de Oriente. Trujillo. Paolo Hurtado. La tiene Paolo Hurtado. La va a buscar Christopher Soto. Le ganó Martínez la posición. La tiene Martínez, pero se complicó para jugar. Paolo Hurtado. Va Alianza. Volvió bien Casas para recuperar. Tiene el partido lindo para la contra Cristal. El pelotazo largo. Buscaba el Chino Jiménez. Bien paradito Fleitas. La tiene ahora Jairo. La salida es con Prado. Comienza a moverse González. González. Prado. Fleitas. Trujillo. Solís. Al otro lado la pelota para que reciba Prado. Abierto se mueve Trago Dara. Prado. Atrás Fleitas. Jairo. La recibe Jairo. La viene a buscar Soto. La aguanta Soto. Trago Dara. Elaboró bien Alianza hasta aquí. Pasó Prado para darle amplitud. La tiene Prado. Se mueve Alexander. En el área Paolo Hurtado. En el área Paolo Hurtado. La maneja Alianza. Sigue tocando. Qué jugada de Alianza. Qué jugada de Alianza. Respondió Delgado. Qué jugada de Alianza. Cómo elaboró. La puso abajo. La circuló. Profundizó en el momento preciso. Respondió Delgado Alberto. ¿Quién tiró el Taco Soto de nuevo? Sí. Ah, exacto. Esta vez exacto para el remate del compañero. Una vez más los volantes ofensivos de Alianza patean sin respuesta eficiente. Fue Taco y Guache. Le va a dar Trujillo. Mete gente Alianza para buscar el balón detenido. Le va a dar un zurdo. Le dio Trujillo. Le dio Trujillo. Atacó la pelota Martínez. ¿Cómo está Rivera, Pedro? Perdona, Daniel. ¿Cómo está el Chino? Ahora ya parado. Estaba el partido primero tranquilo. Ahora han subido las revoluciones del Chino a partir del gol. ¿No es cierto? Sabe que puede ganarlo. El centro de González. Bonilla. Largo el pelotazo para buscar a Palacios. Solis. Prado. La pelota que viene al área. Cáncar que va a llegar. Se la va a bajar a Eric Delgado. Solis. Casas. La tiene Casas. La espera el Chino. Ahora levantó. Ahora levantó. No sé. Levantó Costas ahora. No sé por qué levantó. El gol. A los ocho, Andy Pando. Indiscutible corrección técnica en la ejecución de Pando. La discusión es más bien de reglamento, ¿no? Si estaba no habilitado. Va Trujillo. Va Trujillo para pasar el centro de Trujillo. Se fue. Lo que yo apunto es que en el fondo, el lateral derecho de Alianza está más atrás. Quiero simplemente confirmar esa posición. Con respecto a los aéreos de Alianza, sin duda está adelantado. Falta de advíncula. Va a apurar Alianza. Que pierde 1 a 0 aquí Matute. Trujillo. Le da la vuelta a Trujillo para que la baje. Prado. Abierto. Espera a Tragodara. Lo toma Yotun. El pelotazo largo. Como Bonilla que salía a buscar Bonilla, Casas, Martínez. La pelota para Jiménez. Vuelve haciendo el recorrido Paolo Hurtado. Es la segunda vez que Advíncula toma de la camiseta, Hurtado. Reclaman desde la banca la tarjeta amarilla para el hombre de cristal. Y creo que reclaman con justicia. Con justicia, sí. Fleitas. Prado. Tragodara. Lo sale a tapar Yotun. La tiene Tragodara. Cara a cara con Yotun. La marca de Yotun. Le va a quedar a Prado. El pelotazo largo de Prado. Soto que la quería. Bonilla. Alexander que la busca. Va Alexander atrás a pelota. Va a aparecer de nuevo Eric Delgado. La pizarrita era la misma en los dos vestuarios antes de salir al campo, ¿no? Los dos tienen cuatro hombres al fondo. Los dos tienen dos volantes de contención. Nada de volante mixto. Volante de contención. En ambos casos tiene a hombres creativos, a hombres de ataque en los extremos de la volante. Y en ambos casos también tiene a dos atacantes. Hubo unas características distintas Sánchez, pero digamos, son básicamente dos atacantes. Es decir, 4-4-2 claro en alianza y lo mismo en cristal. La salida de alianza con Jairo nos pintó la cancha en 17 minutos. Nuestro comentarista Alberto Bengolega aquí en CMD. La viene a buscar Jairo. Paolo Hurtado para recibir. Pasó Trujillo. Sin embargo, abajo la marca de la tríncula. Pando, el chino Jiménez. El chorri libre por el segundo. El chorri libre por el segundo. La pelota para Pando. Quería aguantar a Fleitans. Recuperó alianza desde el costado, ¿no? A ver. Ahora sí decidió bien. Era lateral para Cristal. No vale un gol, pero es un lateral. Cáncar. Casas. Cáncar. La pelota de nuevo para Casas. Se encontró con González. Fleita para tirar la larga. Soto. Otra falta de Martínez que tuvo que salir a cortar. Vamos a ver Jairo. González. Abierto. Espera por el otro lado. Prado. Aquí va a recibir Prado. Se muestra Tragodara para juntarse. Más cerca aparece Solís. Alexander comienza a pedirla. La pelota viene para Hurtado. Que tiró la diagonal. Va Hurtado. Va Hurtado. Lo sigue al víncula. Llegó primero Hurtado. Tiene que aparecer para salvar Martínez. Buen movimiento de Hurtado. Bueno, el pelotazo. Apareció Martínez. El paraguayo desde la esquina. Jugará Alianza. Le va a dar otra vez el zurdo. Le va a dar Trujillo. Antes de los 20 minutos. Por arriba parece difícil hacerle daño a Cristal. Digo por la talla de sus aéreos. Parece. Le va a dar Trujillo. Le va a dar Trujillo. Metió gente a Alianza para buscar el balón aéreo. El centro pasa. ¡Ah, no! Llegó Kankar para sacarla. Otra vez desde la esquina. ¿Quién va? Paolo, ¿no? Sí. Era Yotuno el que la sacaba. Le va a dar Paolo Hurtado. Lo va a buscar Alianza. El balón detenido. Le va a dar Paolo Hurtado. Gana Tristal 1 a 0. Aquí Matute. Gol de Pando. El centro de Paolo. La pelota por ahí. Aquí puede estar. Salvaron con lo justo. Y se viene la contra con el chino Jiménez. Que va a aguantar a Prado. Lo aguantó bien el chino. Falta. En el atahualpa de Quito, están jugando Deportivo Quito y Barcelona. En el minuto 18, José Carlos Fernández ha salido de la cancha. Pidió su cambio lesionado. Esperemos que no sea de gravedad. El dato, la información, las alcanza la gente del comercio.com.p. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Hay dos en fuera de juego. Es fuera de juego, sí. Sí, confirmadísimo. Es fuera de juego. El hombre más retrasado de la defensa de Alianza es el lateral derecho, efectivamente. Pero aún así, está fuera de juego. Yo creo que el tiro libre agarra dormida a la defensa y al asistente. Uy, 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 uy. Sí, sí. Ahí hay una mano en la cara de parte de las vínculas. Si lo vio el asistente, se tendría que irse. Bueno, tiene la María en la mano, este Buckley. Y se la mostró. Era roja. Ya le había perdonado a la María y ahora le perdonan a la roja. Perdona la repetición. Es una mano arriba, es una agresión de tarjeta roja. En esta Buckley estaba lejos. En todo caso, me parece que debió... Fernando, el línea estaba a un paso. Claro, pero eso, el línea debe intervenir y decirle lo que ha ocurrido. El línea estaba a un paso. Esto ha sido agresión a un paso de línea. Me parece que el línea... No está en una buena noche. El línea sigue pensando en el gol. Y en todo lo que le ven, está evitando traza, además. Debe ser bien difícil ser línea en este sector del estadio. Solís. Al otro lado, la pelota para que reciba Fleitas. La tiene Fleitas. Vuelve a la cancha Trujillo. La recibe Trujillo. La recibe Trujillo. Aquí va a aparecer Alexander Sánchez. Va Alexander Sánchez. Sigue Alexander Sánchez. Abajo la marca de parte de Cáncar. La sacó Larga Martínez. Fleitas que aparece. Prado para recibir. Lo busca Alianza. La pelota que viene para buscar a Alexander. Falta en ataque. Marcó Buckley. ¿Sabes quién le hablaba a Tríncula, Daniel? ¿Quién? ¿Sabes quién le marcaba que se tranquilice, que no se pase de revoluciones? Edwin Pérez. No. Que algo sabe de lo que es a veces pasarse de revoluciones, ¿no es cierto? La aconsejaba. Lo mismo le decía Chino Rivera. Jairo que la saca. Martínez arriba. Se la ganó Alexander Sánchez. Pérez. La tiene Pérez. Salió bien ahora y descargó con Yosimar Yotun. La recibe Yotun. La pelota para el Chino Jiménez que tiene bastante movilidad. El que queda de punta. Sandy Pando. La cuida el Chino. El apoyo va a ser para Palacios. La regaló Palacios. Y se viene ahora Alianza contra Godara. Pasa Alexander. La pelota al otro lado para Paolo Hurtado. Hace el recorrido para taparlo. Recorre todo. Este sector advíncula. Solís. Se acomodó Cristal. Todos detrás de la línea de la pelota. Recibe Paolo Hurtado. La marca es de Casas. Trujillo. Paolo Hurtado. Falta. Amonestados en Alianza, Fernando. En Alianza no tenemos amonestados. En Cristal Internacional. Martínez. Y advíncula. Martínez y advíncula, sí. Solís. Hayo. Pasó por el otro lado Prado. La tiene Hayo. Aquí viene la pelota para Prado. El Chorri trata de dar una mano y trata de taparlo. Se le fue. El que mojó hoy. Y era hora que llegara una buena noticia. Jefferson Agustín. Marcó en la victoria del Chalque 2 a 0 por la Champions. Alexander Sánchez. La pelota para... Que aparezca Trago Dara. A pura alianza. Prado. Trago Dara. Trago Dara. Pasó bien Prado. Se viene Alianza bajo la marca. Trago Dara que quería tirar el centro. Y aparte de mojar, jugó bien, ¿no es cierto? Perfecto en los servicios. Seguro siempre. No van a terminar todos. Está caliente el partido. El gol polémico. Las faltas. Martínez lo agarra a Bonilla, su pareja en la asada central, para que no vaya a reclamar. Claro, aquí hay un manazo de Bonilla a la hora que se va a levantar. Aquí lo van a ver. Ahí está. Hay un manazo de Bonilla. Y en este caso, el juez de línea, esta vez el de Oriente, está exactamente al frente. Digo, los jueces de línea ahora no tienen una... Digamos, no tienen más obligaciones en el fútbol de hoy. Acá está otra toma. Acá está otra toma. Con publicidad todavía. Y el juez de línea está exactamente al frente. De frente está viendo esto. Solo de manos marcó Gutiérrez, que es el segundo asistente. La pelota en el área la sacó Pérez. Hayo para darle. La tiró a la avenida Grau, por lo menos, ¿no? A 28 de julio. A Radio Patrulla la tiró. Al restaurante del Chino. Sacó largo, delgado. Hay novedades en Chimbote. Ya le vamos a contar. Falta en ataque de Solís. Marlon Negrete, el colombiano. Nos dice que tenemos partido en Chimbote, como aquí en Matute. Ahora gana Galvez. 2 a 1, Indigas. Mete Gente Cristal para la pelotita detenida. No fue Martínez, pero Sibonilla le va a dar un zurdo, que es Yotun. El centro de Yotun. Pelota arriba. Salomón decidió meter los puños. Paolo Hurtado. Se muestra Trujillo. El pelotazo largo de Trujillo. Se le encontró Cáncar, que volvía. La tiene Cáncar. Se le apagó la tele. Pensó ya en volver. Va a mover Salomón. 27 minutos de fútbol en vivo por CMD. Con la producción de Omar Morote. Con la dirección de televisión del flaco Martín Sánchez. Aquí estamos en Matute. Falta de Bonilla. ¿Qué le apunta Costas al asistente? Siguen haciendo falta. Si falta no es cierto. Sí, le habla permanentemente. No hace caso para nada escano. Pero sí, hay reclamos. No han sido muchos. Otras veces han reclamado más, debo decir, también. Esta vez ha estado bastante controlado Gustavo Costas. Le va a dar Paolo Hurtado desde ahí. Mete gente alianza. Ha subido Fleitas. Ha subido Solís. El centro de Paolo Hurtado lo van a buscar. Defendió bien Bonilla. Había una bandera arriba. Hay una bandera arriba. Ya la bajó el asistente. Recuperó. No, no recuperó nada. Había mano. González. La pelota para Trago Dara. La aguanta bien Trago Dara. La cuida bien. Descargó ahora para Prado. Salió de una Prado. Bonilla. Alianza tiene que jugar. Cuando la puso abajo generó. A ver en esta. Se viene Alianza. González. La tiene González. La pelota que viene al área. Defendió por arriba. Bien Bonilla. Pando que volvía. González que recupera. Falta. No sé cuántas faltas ha cometido Cristala. En 28 minutos. 11 faltas de Cristal. Hasta ahora en 28 minutos. Trago Dara, Paolo, Rutado y Trujillo. Desde ahí. A ver. Si se tiene en fe. Paolo. Paolo, Rutado para darle. También Trujillo. También Trago Dara. Le pegó Trago Dara. No basta con la fe. Abajo jugó Erick Delgado. Jugó largo para buscar a Andy Pando. Soto. La gana Christopher Soto. Vuelve Bacle porque había falta. Abrí la cancha. Abrí la cancha, le dice Costa. A Paolo, Rutado. González. Se la dejó ahora a Hayo. Solís. Hayo. Prado. Salió de una para jugar ahora con Trago Dara. Va Trago Dara con Bonilla. La ganó Trago Dara. La marca del colombiano. Trago Dara. Esquina. En media hora, en 30 minutos. Le va a dar Paolo, Rutado. Martínez va con Fleitas. Bonilla va con Solís. Volvió Pando para tomar a González. La pelota por abajo. El rechazo de la defensa complementó Casas. El chorri que la quiere buscar. Chocaba con, Hurtado. Hombro con hombro. Y se va a Kley. La gana Hurtado. La tiró pasada. Lo va a sobrar a Solís. Desde el costado jugará Cáncar. El gol de nuevo a los 8 minutos. Temprano adelantó Andy Pando. Apenas dimos la información de José Carlos Fernández. La gente de producción de CMD. Se contactó con José Carlos Fernández. El primer diagnóstico es distensión del ligamento de la rodilla. Mañana le hacen una resonancia para determinar exactamente la gravedad de la lesión. Trago Dara. La marca de Pérez. El partido más pelea de lo que se juega. Abajo recupera Cristal. Jairo. Trago Dara. Pérez. Va a llegar. Yotumo no va a llegar para evitar el lateral. No pudo llegar. De manos va a jugar Alianza. A pura Alianza. Se viene ahora Prado. En el área pica Hurtado. En el área pica Hurtado. A ver si puede girar Hurtado. Hizo bien el movimiento. Cáncar trabajó bien tácticamente. Y la sacó afuera. Para volverse a acomodar. Sigue cargando Alianza. Prado. Trago Dara. Jairo. La tiene Jairo. Va Alianza por abajo. Trago Dara. El centro que viene al área Martínez que la sacó. Y ahora se viene la contra. Pasó Advíncula. Pasó Advíncula por el otro lado. La pelota que viene para Advíncula. Va Advíncula. Cara a cara con Trujillo. La familia Delgado. El señor Guillermo Delgado. Y Fernanda de las Casas. Se viene Alianza. Se viene Alianza. Llega Martínez. Pasó Alexander. Golazo. Gol. Y Alianza Lima. Hubo un rebote. Se confundieron entre los agueros. Sacó un petróleo a Alexander Sánchez. Aguantó bien a Martínez. Esperó a Delgado. Y la puso en un rincón. Alexander Sánchez en 33 minutos. No dice que se empató el partido aquí en Matute. Que ahora estamos Alianza Lima 1. Sporting Cristal 1. La armaron entre Bonilla y Martínez. Comenta con la repetición que todavía queda una. Alberto Bengolea en CMD. Entre Bonilla y Martínez. No fueron capaces de despejar la pelota. Pero hay mérito indiscutible de este señor que la mete. ¿No es cierto? Es hurtado. Es Soto. Es Soto otra vez. Es Soto quien miente la pelota. Y ahora sí hay que desear de Wally Sánchez. Si se ha dicho y con razón que los jugadores de Alianza cerrado no definen bien. Y que los volantes ofensivos de Alianza no están definiendo bien. Esta es una magnífica definición de Wally Sánchez. Gana muy bien la posición. Enfrenta muy bien al arquero. Espera. El arquero se la juega. Y apenas el arquero hace un gesto hacia la derecha. Wally se la toca despacio hacia el otro lado. Imposible entonces. Muy buena definición de Wally. Y se pone el partido uno a uno. Y va Alianza de nuevo. Alianza de nuevo. Alianza de nuevo contra Godara. Llega Paolo por el otro lado. Aquí va Alexander. Si Alianza la pone abajo. Bueno, una buena y una mala para Alianza. Primero que esta gente de Alianza me parece que los volantes necesitaban llenarse de confianza y tener gol. Alexander Sánchez acaba de conseguir su tercer gol con Alianza. La mala es Churtado. No va a seguir. Acaba de pedir su cambio. Ahí está Marcarián. Con el profe Bengoichea. Ahí estamos. Ahí estamos. Dice hola. Salud, profe. Está ahí. Salud. Volante ofensivo con gol. Tiene un valor agregado. Pedro habla. Va o no? No. Te dije. Yo soy un poquito más drástico. Volante ofensivo sin gol. Solo que meta muchos pases de gol. Ajá. Se viene Roberto Ovelar, el paraguayo, en Alianza Lima. Para ingresar en reemplazo de Paolo Hurtado. Hay novedades en Chimbote. Ah, ya te cuento. Aquí tenemos partido. Matute 1-1. Alexander Sánchez. El rechazo corto. Solis que cubre. Va a aparecer Salomón. Tararán. 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 Tan 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 tan. A falta de 10 minutos en Chimbote. Como para darle la razón a los que dicen que el 2-0 es el peor resultado. El cabezón Mendoza. Nos dice que estamos en Chimbote. José Gálvez. Dos. Intigás dos. Pero ahora otro gol. Tararán. 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 Tan 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 tan. Para darle la razón a los que dicen que el 2-0 no es el peor resultado. Manuel Barreto nos dice que estamos. ¡Vamos, qué bueno, Alberto! En Chimbote, José Galvez 3, Cintigás 2. Pedro, y acá, cerrado, va a haber un gol más, ¿no? Sí, claro que sí. Lo dijiste cuando estábamos en camino. Saludaste con eso. El pelotazo largo de Palacios, el chino Jiménez, Advíncula, Advíncula con la marca de Trujillo, pasó a uno Advíncula, pasó ahora Kankar, Kankar tiene tiempo de acomodarse, levantar la cabecita, tirar el centro, Solís que la sacó. La primera pelota que toca, Roberto Velar. Hay falta de casas. Adolorido ha llegado Paolo Hurtado a la banca, donde lo están atendiendo inmediatamente. Sale lesionado de la cancha. Trago Dara. Se vino por aquí Trago Dara y se fue por el otro lado Alexander. Se complicó otra vez Cristal Enzadilla. La tiene Trujillo en el área Espera Soto, en el área Espera Soto, un buen centro, en el área Espera Soto, la pelota atrás para Velar. La dejó pasar Velar. Volviendo la encontró Pérez y sale ahora Cristal con el chorri. Tenemos partido, lo vimos aquí en CMD, con la producción de Omar Morote, con la dirección de televisión del flaco Martín Sánchez. que anduvo por México, pero con par y la cocha, dicen algunos. Ad víncula, va ad víncula, pasó ad víncula, guarda, tarjeta. Tienen un anticucho. Sí, sí, sí. ¿No? Ad vínculo y Trujillo. Desde que comenzó el partido. Tienen un anticucho. Y parece que eso no se ha generado en el partido. Parece que ya venía de... Eso viene de menores, ¿no? Sí, de menores. ¿Por qué será? Estuvieron juntos en la selección su 20. No será por una costumbre, ¿no? Espero que no. Bien. Tarjeta María para Trujillo. Bien, Bengolea. Bien. Ah, es cortesía. Ya me parecía, ya me había sorprendido. Es que Bengolea, sándwich y refresco. Y era cortesía. Muchas gracias, señora. Le va a dar el chorri en el balón detenido. Bengolea, el partido, no el sándwich. La pelota arriba. El rechazo de la defensa. Es última vez que te invito a algo. Corbocón. La pelota la tiene en casa. Yotun la volvió a tirar Yotun. Bonilla no volvió. Bonilla sigue ahí para buscar el rechazo de la defensa. Y ahora sale Alianza con Alexander. La pide a velar que está mano a mano. La pide a velar que está mano a mano. No se animó a descargar, a lanzar Alexander. La tiene Yotun y va Yotun. Sigue Yotun abajo la marca de Prado. Se apuró Prado. Le ganó el vivo al asistente. Está mal parado Cristal atrás. Está mal parado Cristal. Se aprovecha Alianza, pero la regresaron. Yotun. Yotun. Bonilla. Hayo que recupera. Se la devuelve a Bonilla. Yotun. Lo va a presionar o velar a Delgado. Tiene que jugar largo Delgado. Jugó largo Delgado. Advíncula con Trujillo. Ah, de nuevo. Sí, balón. Balón es. Diría Gilberto Hidalgo. Y que siga el fútbol. Doctor. Andi Pando. La aguanta Pando. Recupera Alianza. Solis. Hayo. Yotun. 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 Advíncula. 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 La marca de Tragodara al balón. Pero con potencia, con fuerza. Recuperó bien Advíncula. El apoyo va a ser con Casas. La devolución para Advíncula. Va toda su zaguina. Es el único Jorge Cristal que entró a Matute, al vestuario de Cristal, bailando. Tragodara. Salió Tragodara buscando a Alexander. Primero Yotun. Se ha adelantado un poquito, Cristal de nuevo. La pelota viene para buscar al chino Jiménez. Primero llegó Fleitas. La sacó Fleitas. La encuentra Prado. Ha quitado falta. Fernando, ¿qué tenemos? Tenemos todo. Ajá. Tú, Pedro Eloy. Una por equipo. La pelota que viene para Soto. Quería descargar contra Godana. En alianza me gustó Bonilla. No, no. Chiste cruel. Esa que armó con Martínez fue buena. Las paredes que tanto te gustan. Va a jugar delgado, largo. La pide el chino. El chorri la va a buscar arriba con Alexander Sánchez. Ganó Alexander. Tú dirás, Fernando. Cuando quieras. Después de esta. Pérez. Casas. La pelota que viene para buscar al chino Jiménez. La sacó Fleitas. Arriba la busca Ovelar. Alexander que aparece y la roba. Y va Alexander Sánchez. Llegó Bonilla. Ajá. Tiene sus cositas. Tiene su teléfono. Tiene ahí su carrito. Tiene su celular. Cáncar. Recuperó Tragodana. Y se viene ahora alianza de nuevo. Va Tragodana. Cáncar. El chorri. El pelotazo largo del chorri para buscar al chino Jiménez. Va el chino Jiménez con Fleitas. Va el chino Jiménez con Fleitas. Ganó la posición Fleitas. La sacó Fleitas pero se la dejó a Yotun. Y va Yotun. En el área espera Pando. En el área espera Pando. La figura del primer tiempo para ti. Fernando Rafael Eguzki Zapiralta. Juan José Jai Olegario. El destacado. Leandro Fleitas. Mención Honrosa. Christopher Soto. La Yapa. Casas, el de Cristal. Internacional, tú dirás. Jugará Salomón. Sacó Salomón. Sale Martínez a buscar al otro paraguayo que es Ovelar. Pérez. El pelotazo largo de Pérez. La busca Pando. Arriba ganó Solís. Trujillo. Se vuelve a hacer impreciso el partido. Pérez. Trago Dara. Martínez. González la va a buscar. Primero llegó Casas. Yotun. Bonilla. La tiene Bonilla. Delgado. El pelotazo largo de Delgado. Fleitas que la va a buscar arriba. Devuelve de esta manera Fleitas. ¿Quién la puede bajar, por favor? Bonilla, tú ya. Casas, tú. Yotun. Yotun. La regaló Yotun. Qué impreciso se puso el partido. Recupera Trago Dara. La salida por el otro lado va a ser de Prado. Alexander va a la espalda. Ahí va Alexander. Va Alexander. Sale Bolilla al cruce. Va Alexander para encarar. Va Alexander para encarar. Bien paradito Bonilla para recuperar. Yotun. El Chorri. Hay que hacerle el cherry a cherry. La pelota para Casas. Pero estoy preocupado. A mí te lo haría. El balón ahora para... Yotun. Primero el Chorri. La tiene el Chorri. Casas que se muestra. No pasó Yotun. La tiene Casas. Se sacó la pelota de encima. La figura en alianza para ti en el primer tiempo. Pedro Eloy García Corcuera. Para mí Trujillo por la concentración que tiene en su zona. No ha podido pasar por ahí todavía. Víncula bien. ¿En Cristal? Y en Cristal me provocaba elegir a Delgado. Porque jugar con unos centrales delante es meritorio. Pero no ha tocado a la pelota mucho Delgado. Así que por ahora es cierto. Tú no cambias. Sigues matando tú. ¿Es meritorio o no? Bueno, ha sacado a un jugador de la lista de 18 de un equipo. No, la sacó el técnico. Y te lo han dicho sus propios compañeros al llegar al estadio. ¿Cuánto más? Un minuto más. Va a jugar largo Erick Delgado. El pelotazo largo de Delgado. La va a buscar Andy Pando. Devuelve Prado. Fíjate que no es habitual. Fernando ha dado cuatro nombres. Pedro se animó a soltar uno. Distinto a los cuatro que dio Fernando. Esto no es habitual. Normalmente hay algún consenso. Sobre quién fue el mejor jugador de la cancha. Y creo que esta respuesta de Fernando y Pedro nos pintan un poco. Yo reflexionaba y trataba de buscar. Y antes de decirte de cierto decía, bueno, en general. ¡Uy! Decía, bueno, en general. Me gustó lo de Soto en Alianza. Y a mí más bien a la víncula. Más allá de que estuvo excesivamente agresivo. Me pareció lo más interesante de Cristal. Con lo cual añadía dos nombres nuevos a los seis que ya se dieron. Lo que te habla de un partido que hasta el momento no tiene figuras. Tiene una pelotita detenida Cristal en el final del primer tiempo. Le va a dar el chorri de Zurda en la pelota detenida. Por eso en lo anterior lo confundí con Jotun. La pelota que viene arriba. Solis que aguantó a Bonilla. El chorri tiene tiempo de acomodarse. Levantó. Salió. Seguro. Salió la pierna izquierda del chorri, señor José Línea. Me parece. Pero la pelota. Esto no es básquet, ¿no? Ha pitado George Bacle. Final del primer tiempo. Mejor para que ayudes al asistente. Final del primer tiempo aquí en Matute. Por ahora, uno a uno. La pausa y volvemos con estadísticas y los comentarios de Alberto Bengolea en CMD. Para ver las alternativas. Ha pitado George Bacle. Ya se juega aquí en CMD. El segundo tiempo por ahora. Uno a uno. Casas. Ad víncula. El apoyo es con Jean-Pierre Cáncar. Atrás la pelota para que participe Eric Delgado. Sale a presionar a Alexander Sánchez. Por eso le pegó de una a Yotun. Hayo Pérez. Yotun. Va Yotun. El balón ahora para buscar a Andy Pando. La tiene Andy Pando. Aguantó bien Andy Pando para la individual. Sigue Pando. La cuida Pando. Descargó ahora con Yotun. El chino Jiménez habilitado. Ad víncula que pica por el segundo. El chino que caía. No hay nada. Dice Buckley. De aquí no tenemos Copa Cable Mágico. ¿Hasta cuándo? Hasta el 17 por lo menos, ¿no? Hasta el 17. Donde en el caso de Alianza va a tener que ir a Guacho. A jugar con Total Chalaco. Complicadísimo con el tema de la baja. Ya perdió todos sus partidos en lo que va de la liguilla el equipo de Chalaco. La tiene Pérez. La pelota para Ad víncula. El chorri no se animó a darle de una. La pelota que viene para el chino Jiménez. Va a pasar Yotun. La quiere cuidar el chino. Pleita que la saca. Aunque en realidad se podría programar algún partido el sábado 16. Entre el 16 y el 17. De mano va a jugar Yotun. Bonilla. Otra vez la pelota para Yotun. La recuperó bien Alexander Sánchez. La tiene Soto. La pide a velar por dentro. El balón que viene para Alexander. De punta le pegó arriba Martínez. Prado. González. La cuidó bien el paraguayo. Largo el balón para Alexander. De manos va a jugar Yotun. Pérez. Pérez. Buena salida de Pérez. Ahora con el chorri. Casas. El chorri. La viene a buscar Andy Pando. Se viene Cristal. El chino Jiménez. Pando que la va a buscar. Solís que la va a tirar larga. Yotun. Edwin Pérez. González que quiere presionar. El apoyo es con el chorri. Abajo trabajó bien a velar. Recuperó una pelota importante. Y va a velar. Tiene que tocar ahora el apoyo con Alexander Sánchez. Se viene a Alianza. Abierto Tragodara. Va a recibir Tragodara. Se muestra Soto para apoyar. Tragodara. Trujillo. Hemos pasado dos minutos del final. En vivo por CMD. Uno a uno por ahora. Solís. La pelota de Solís. Para que aguante Tragodara. Otra vez Solís. Por dentro espera González. El pelotazo para Trujillo. Va a llegar Trujillo. Va a llegar Trujillo. No va a llegar. Desde el arco moverá Eric Delgado. Mañana estaremos desde Piura. Con Alianza Atlético León. Y después desde Arequipa. Con Fútbol Club Elgar Juan Aurich. González arriba. Ovelar. La tiene ahora Tragodara. Comienza a pasar Ovelar. Aquí la va a buscar Ovelar. Lo persigue su compatriota Martínez. Y va a Ovelar. Y va a Ovelar. Que no lo toquen. Que se mete al área. El centro de Ovelar. Que bien la hizo Ovelar. No esperó que pasaba Soto. La salida ahora de Cristal. Jotun. El Chorri. Pérez. Libre ad víncula. Libre ad víncula. La aguanta Pérez. Pérez. Cáncar con espacio para salir. Tiene espacio Cáncar. Rápido. La tiene Cáncar. Se le muestra Casas. Cortó Trujillo. De manos. Va a jugar Cáncar. Cáncar. ¿Alguien trabaja de manera distinta en el Banco de Alianza, Fernando? Ninguno. Todos trabajan igual. De momento no hay mayor movimiento en la Banca de Alianza. Salido. Solís que la echa fuera de manos. Volverá a jugar Cáncar. Cuando volvamos del receso Cristal. ¿Con quién juega, Pedro? Va a jugar con CNI en el San Martín. CNI que hoy ganó. Le volteó el partido a Total Chalaco. La pelota para el Chino Jiménez. Desde el arco Salomón. Fue expulsado al mirón hoy en Iquitos. Marcó Noronha. Y el Chato Ramón. Alexander. Soto. Aguanta bien. Soto falta. La falta de Bonilla sobre Christopher Soto. Espera que van los centrales. Dice Costas. Y viene Trujillo para darle. Y van los centrales. A ver. La pelotita parada. La pelotita parada. Se durmió la defensa de Cristal. La tiene Trujillo. ¡El centro! ¡No! ¡No! De Alianza Lima se durmió la defensa. Todos esperaban el centro. Por eso subieron los centrales. La armaron rápido Trujillo. Solo tú sabes si lo quisiste poner ahí. Igual salió lindo. Luis Trujillo nos dice en cinco minutos del final. Que Alianza voltea aquí en Matute. Luis Trujillo nos dice que estamos en Alianza Lima 2. Esporting Cristal 1. ¿Quió o no quiso? Comenta. Con la repetición que todavía queda alguna. Creo que sí. Alberto Bengoleva en CMD. Es un golazo. Es un golazo, ¿no? Alianza tira la pelota. No es la pierna. Le queda para la pierna derecha. Trujillo, ¿no es cierto? Que ahí tenía la opción de enganchar. Que es lo que suele ocurrir para sacar el centro. Pero tratar de sacarlo difícil con mi izquierda. Y ahí es la pregunta. ¿Quién se saca lo izquierdo y no le salió? Y le sacó un golazo. ¿O de verdad la miró? ¿Qué hizo esta maravilla? Fue un golazo por donde se le vea. Y él tendrá la respuesta. Creo que es pregunta obligada para más tarde. Porque de verdad salió una pintura. No, te va a decir que lo vio con el rabío. Algunos te dicen que no. Y algunos te dicen que efectivamente sirve. Yo creo que Trujillo tiene técnica como para atreverse si quiso. Ahora lo va a buscar Cristal. 2 a 1. Gana Alianza. Teja 2 para la contra Alianza. Le va a dar Cristal en el balón detenido. También se ha tocado todo. Es una buena jugada. Y como del cabo del ojo viene una una. Y como del otro lado del otro viene una otra. Y salió un gol en paz. El centro que viene arriba. Esquina de nuevo. Un apunte de abajo. Fernando luego del gol. El festejo eufórico tiene que ver en la gente de Alianza. Con que Alianza todavía en la liguilla no ha ganado un solo partido. Esta es la primera vez que está cerca de conseguir su primera victoria en la liguilla. En el centro de Cristal la pelota que viene arriba. Ahora sí desde el arco. Marca Bacle. Estuvo Edwin Pérez. ¡Ya! 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 Habla Pedro. Seguimos. Yo creo que sí. Desde el arco moverá a Salomón. Le pegó Salomón. Casas. Advíncula. La apuntó bien Alexander. Prado. La pelota para Soto. No pudo aguantar a Bonilla. Llegó Bonilla. Aparece Cayo. Ovelar para bajársela. Si la gana arriba. Va de nuevo Ovelar. Habilitado Soto. Habilitado Soto. Por el otro lado. Llega Tragodana. La Sanchez Martínez. Ya el pierde de Martínez. Fleitas. Alexander. Aguanta bien la marca de Yotun. La vuelve a aguantar. Y otra vez. Le reclaman la amarilla. Pero Baclay solamente le pidió tranquilidad a Yotun. Calma. Lo va a buscar a Pepe Trujillo para el festejo. Prado. González. La tiene González. La cuida bien el paraguayo. Va González. No la perdió. Se apoya ahora en Trujillo. La pelota para que pase Tragodana. La marca de Martínez. Para apoyar esto. Velar. Aquí recibe Velar. Va Velar. El apoyo para González. González para Darra. Qué mano sacó Delgado. La iba a guardar en el rincón González. Desde la esquina. Jugar a Alianza. ¿Qué más Alberto? Sorpresa con el remate de González. Es eficiente la intervención de Eric Doridad. Aquí está otra vez. Las estadísticas nos hablaban. De Alianza Lima que llegó más y mejor de la primera mitad que es Puerto Cristal. Está ocurriendo también en el segundo tiempo. Le va a dar Trujillo. El agente de Alianza. Se esperó Velar. Ha subido también Fleitas. El centro que viene para que la peinen. Ay, ay, ay. Otra vez que mano sacó Delgado. Era el gol de Soto. Reaccionó bien el arquero. Y ahora se viene la contra. Pero aparece Prado para rechazar. Que salgan, le dice Costa. Que no se tienen atrás. Soto que la va a buscar. Chocó alguien por ahí. Yo creo que la opinión de Pedro al final del primer tiempo termina siendo premonitoria. Que en este momento, en los 55 minutos de juego, la parte de la cancha para mí es Delgado. Ha sacado dos gol. Soto. La aguanta Soto. Va a pelear con Bonilla. Falta en ataque. Aquí está de nuevo. Ahora desde el otro arco va a mover Soto. Se viene, se viene, perdóname Daniel, Anderson Cueto. Claro, Cueto iba a jugar. Te dije, 30. El último partido que jugó Alianza y Cristal, lo ganó Cristal con gol de Anderson Cueto. Fue la primera vez que Alianza perdió por un gol de Cueto, como te dije, se diría, ¿no es cierto? Y ese resultado no fue un resultado más. Terminó mandando Alianza al grupo en par. Ese partido lo manda Alianza. Ovelar, Alexander, aparece Bonilla, Fleitas, Jotun, que la baja. Ovelar, la bajó bien Ovelar, que comienza a crecer en el partido. La tiene González. Y pasaba, leyó bien Kankar. Y ahora se viene Cristal con Advíncula. Se viene Cristal con Advíncula. Pasó Kankar, pasó Kankar, pasó Kankar. Y la consigue Kankar. Va tirado el centro. Andro con Pueblo Vélez. El centro de Kankar que viene, arriba Solís. Jayo. Se la robó Advíncula. Va Advíncula, tiene que apoyarse ahora. Advíncula, le da la vuelta para que reciba el Chorri. Va a pasar Jotun, buen centro el Chorri. Pando, Pando que la quería. Defendó bien Alianza, arriba sale Solís para tirarla. Y Ovelar que la va a buscar y en velocidad se lo puede llevar a Martínez. Y va Ovelar. Vuelo de paraguas. Le deja la cinta de Capitán el Chorri Palacios a Jotun para que se la dé delgado. Se va el Chorri, va en rápido Anderson Cueto. Amamó de cancha. La segunda vez. El primer palacio no está. Primero valiente en el juego de Sporting Estado. Ya está en la cancha Anderson Cueto. Quería pasar Trujillo, lo tocaron abajo, hay falta. En Alianza alguien trabaja distinto todavía, ¿no? Ninguno. Todos están siendo exigidos en este momento por Cortés. Todavía no se animan a ninguna modificación. Converse el chino con el profe Velázquez. Le va a dar Trujillo. Martínez va con Fleitas. Bonillo va con Solís. Le va a dar Trujillo. Solo uno en la barrera. El centro. La pelota puede estar aquí. Bandera. La bandera. Pero si no fue el de Cristal el que pifió. Pues. El jugador físico va a parar a sus jugadores cuando llegan a romperlo. A ver, acá está de nuevo. No, ahí no. Ahí todavía. El asistente levanta aquí después. Salvo que la interpretación sea que el asistente ha levantado porque estaba en el juego de la tarde este que va a actuar. ¿No es cierto? Ahí sí sería correcto decir. Cuando comenzó la jugada, estaba adelantado. No había intervenido. Cuando interviene se la levanta. Esperó hasta que participe y ahí le levanta. Claro. ¿Qué es lo que dice Gilberto? No, no. Como dice Gilberto, hay que darle a la derecha. Y se va Soto. Y se va Soto. La va a buscar Soto muy larga. A mí no me gusta esa instrucción de Giroga. No creo que hay muchas cosas que analizar ahí. Ah, yo pensé que no te gustaba darle a la derecha. No, no, no. De las últimas interpretaciones estas. Te complican más la dirección del juego. Falta de Cáncar. La falta de Cáncar sobre Jairo. No la veo. Ah, la veo al revés. Pedro, para tu felicidad creo que se viene Donnie. Yo quiero ver a Angle. Un partido grandísimo para que pueda jugar. No, un rato un partido grande, grande. Primero entre las costas. Jairo, atrás ahí para sacarle. Ovelar. Lo que sufre el chino Rivera. Jairo, ya tiene Jairo. La pelota para Trujillo. El apoyo ahora para Tragodara por el segundo. Espera a Lechander Ovelar arriba. Otra vez. Jajaja. Otra vez Bandera. Y otra vez Delgado. ¿Bandera por qué? ¿Qué pasó? No le maloren a Delgado. Es un tapadón, Delgado. ¿Qué le pueden golar? Jau. El jueves no levanta la vida. Es el árbitro que pita. Alianza. Está más cerca el tercero que el empate. Va Soto, va Soto, va Soto. Llegó primero Martínez abajo. Cueto. No reacciona Cristal. Bueno, más allá de la levantada o lo que sea. Tercer tapadón, Delgado. Jerez. Jotun jugará de manos. Pando. El chino Jiménez. Le aguanta bien el chino. Caza para apoyar. Por el otro lado pasó Cáncar. Primero va a jugar Martínez. La tiene Martínez. Pérez. Le reclaman al cuarto que Jotun se llevó un recogegola. Con todo. Se lo llevó puesto. Jotun. La tiene Pérez. Casas. La saca de esta manera Soto. Ove el arque aguanta. Comienza a pasar Tragodara. Comienza a pasar Tragodara. El pelotazo largo de Jaios. Soto igual la va a ir a buscar. Soto igual la va a buscar. Resolvió bien el arquero Martínez. Pérez. Bonilla. Pérez de nuevo. La pelota ahora para Anderson Cueto. Pérez. El pelotazo largo para que vaya a picar. Para que la vaya a buscar. Bando. Solís con ilegal. O sea, por lo menos, la tiró a la tribuna. ¿Hay falta o no? A ver. ¿Qué cobró? No entiendo qué cobró. Se viene Cristal. Se viene Cristal. El chino que quiere girar. El chino que quiere girar. Hayo que recupera. El pelotazo largo para Soto. Trata de aguantar Soto. Pérez. Va Pérez. La tiene Pérez. Hayo que recupera. Era González. Y va Alexander. Daniel. Dale. Todavía no es lo difícil, te digo. Ah, me metes presión todavía. Ya es momento. Queda mucho y pinta. Ya, vamos entonces. Porque eres mi amigo, ¿ah? Un gol más. A ver. Casas. La pelota que viene para buscar a Pando Prado. Que llega para sacarla de zurda. Ovelar que la va a buscar. La va a aguantar y va a tratar de superar a Martínez. En velocidad o no. El apoyo viene con Trujillo. El pelotazo largo para Soto. Soto que la va a buscar. Delgado. Yotun. Pérez. Ahora el que lo tiene lindo para la contra esa alianza. Pérez. Yotun. Cueto. La marca de Prado. Falta. Apura Cristal. Pérez. Casas. Pérez. Yotun. Pérez. La marca es de González. Se anima Pérez. Lo persigue González. Se la apagó la tele. Alexander. Trata de cargar ahora a Cristal. Yotun. Atrás Bonilla. Casas. La tiene Casas para manejarla. Pasó Cáncar. Pando. Ad víncula. No pudo Cristal. Tampoco pudo salir alianza. Le quedó sin embargo a Jairo. Ovelar otra vez para pasar a Martínez. Y va a velar. Pasó Velar. Falta de Martínez que exponía el brazo. Los goles. Temprano Andy Pando. Lo empató Alexander. Y Trujillo. Ahora Fernando. Más allá de lo que apuntaba Pedro. El que trabaja distinto es Carrillo. Sí. De momento está trabajando Carrillo. Pero lo ha venido haciendo con todos de la misma forma. Vamos a esperar un momento. A ver por quién se decide. No parece estar bien Trujillo. Sí. Está sentido en la cancha. Ha ingresado incluso la camilla. Aquí es. Y en este momento sí están trabajando. De poner la diferencia de la rica. En cristal llamaron a Robatón. Se ven camillas Trujillo. No me ha gustado la reacción. No me ha gustado la reacción de Trujillo. No sé si me ha dolido. Hace palanca parece. Ojalá que no sea nada. No me ha gustado la reacción. No me ha gustado la reacción. No me ha gustado la reacción. Le ganó Yotun Bonilla Soto que trata de presionar Giancarlo Casas Giancarlo Preguntaron desde la banca ¿Puede? Dijo que si Trujillo va a volver Trujillo a la cancha Y lo batón se viene por quién Pedro ¿Ya sapeaste todavía? Sí, sí, por Pérez Yotun, la tiene Yotun Se anima a tirar la diagonal Advincula que recibe Abierto, espera Cueto Advincula que la quiere cuidar Ahora sí Cueto Va Cueto para tirar el centro Va Cueto para tirar el centro El centro Devolvió Pleitas Ovelar Yotun que recupera Ovelar que trata de marcar Vamos con la variante Se va Edwin Pérez Y entra lo batón Cuya lesión es tan antigua Que corresponde al partido con la U del Monumental Cuando arrancaba el torneo ¿Recuerdas? Quiso un gol ese día, ¿no? Exactamente Ese día Acusa por primera vez Ya un dolor insoportable En la zona del abdomen ¿Sigue con esa lesión al batón? Claro Se recupera de la pubalgia Y luego ha tenido Recientemente Una... Digamos Un desgarro muy pequeño En la parte anterior Del muslo derecho Ajá Y se va a venir a Andrea A ver Ah, qué partido grande No No le acercas a Pedro Lo llamaron Lo llamaron André Está conversando con Pepe Soto Antes del partido Nos decía que él confiaba mucho Que hoy iba a tener algunos minutos Vaya que no se equivocó Va a ingresar a la cancha el 29 André Carrillo Que tiene 33 minutos Recién en la bolsa De minutos este año Con Alianza Liga El pelotazo largo Para buscar a Van dipando Van dipando con Pleita Cubre bien Pleita Desde el alto Salomón Daniel Dale En una alianza cristal Esto seguramente tú Con mejor memoria que la mía Podrás corroborarlo En una alianza cristal Con apenas Me imagino 16 años Uribe Julio César Uribe Fue en esta cancha Hizo un golazo en el arco sur En una alianza cristal Cómo terminó No me acuerdo Pero Uribe Hizo un golazo de tres dedos Ajá El potrío de Cobar No se muestra también En una alianza cristal Con dos goles de cabeza A nuestro buen amigo Ramón Claro Con su cédula identidad Diciendo que tenía 14 años Pero no sé si en realidad Los tenía Se derretiva de la cancha Christopher Soto Me parece que ha tenido Una buena actuación De acuerdo contigo Fernando Le faltó el gol Pero Va Carrillo de delantero Ajá Como en la sub-20 Y hasta en la cancha André Carrillo Cáncar Ovelar que trata de trabajar Se la dejó a Cáncar A ver tarjeta ¿No? Sí, para Ovelar Amonestados en alianza Fernando Luis Trujillo Y esta la segunda De Roberto Ovelar El paraguayo El cristal Pedro Rainer Bonilla Martínez Y al vínculo Yotun Bonilla Lo batón para manejarla Atrás va a recibir Martínez La tiene Martínez El paraguayo La marca de Ovelar Le quedó el balón A Casas Cáncar Falta de Trujillo Para adentro Tiene una pelotita detenida Cristal Para que le dé Lo batón Para que suban Los grandotes A ver Cuando no se puede Cuando no se puede Jugando la pelotita Parada Y ahora si va En los dos centrales También subió Martínez Y lo batón Se la deja Cueto Desde ahí Más o menos Fue en el San Martín ¿No? Esas pelotas Complicadas Mete gente Cristal Espera el chino Jiménez También ha subido Bonilla Espera Martínez Le dio Cueto El centro pasado Para Bonilla Respondió bien Salomón Falta Lo tocaron Atarrillo Bonilla Lo chocó a Salomón No quedó sentido El arquero Está tirado Y se consta Con la intención De que entre Atenderlo a la cancha Y hacer un poco De tiempo Obviamente Fue en una alianza Cristal Que estaba tirado Forzay Y se metió Gustavo ¿No? Así es Jugará largo Salomón Después de este partido Aquí en Matute Estaremos con partida Aparte Dale Pedro En un año irregular Ha tenido unas volteadas De partido Cristal Luego te cuento Carrillo Carrillo La peinó Para que vaya a velar En el fondo Aparece Martínez Para cruzar De manos Fugará Prado Todavía tenemos 20 minutazos La alianza 2 a 1 Aquí en Matute Carrillo Prado La pelota La pelota Para Alexander Sánchez Llegó bien Yotun Pando que la cuida Lobatón Falta Lo cortaron A Lobatón Para acomodarse Cristal Le voltea a la U En el arranque Del torneo Le voltea a CNI En San Martín Perdida 2-0 Inclusive Terminó ganando Los 4-2 Le voltea a la Bahía Con Trujillo También Dentro Ciertamente De un año irregular Malo Casas Lobatón Comienza a pasar De Otoon Lobatón Decidió Para el otro lado Para que reciba Advincula La tiene Advincula Lobatón Presiona Carrillo Y si pasa Y pasó Carrillo Y se viene Carrillo Se viene Carrillo Se para la gente La tiene Carrillo Va Carrillo Qué buena pelota Para Velaro 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 Velar Buenazo ¡Buen! 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 Las sobrevienta Apareció Carrillo Para robar una pelota Para cambiarle el ritmo Y le puso el gol A Velar Un gol Que tanto esperaba Roberto Por tantas cosas Que le pasaron Apareció el paraguayo Apareció Roberto Velar Que comenzó A levantar En el partido Apareció Velar Para decirnos Que estamos En 72 minutos Alianza Lima 3 Sporting Cristal 1 Comenta con la repetición Alberto Bengolea En semia Es un gol Que sin duda Despierta Especial alegría Entre el hincha Alianza Lima Por varias razones Primero porque hacía rato Que Alianza Lima No hacía goles Y hoy está haciendo 3 Segundo porque No termina de asegurar La victoria Falta bastante todavía Pero creo que consolida Muy bien la posición De Alianza Lima Tercero porque La jugada ha sido espléndida De un chico que tiene mucho Para dar en el futuro Alianza Lima Como es Carrillo Bien por él Y por la acción Que genera la izquierda Y cuarto Porque el gol lo hace Velar Y lo hace bien Esta es la acción de Carrillo Que mira y llega al compañero Levanta la cabeza Y mete una muy buena pelota Pero decía La cuarta razón de felicidad Porque define a Velar Y le viene bien Alianza que sus delanteros definan Sobre todo con la calidad Con que le hizo Velar No es cierto Un jugador que está Digamos Con problemas Que no define bien Aquí de repente Hubiera tomado Una decisión distinta Velar con solenidad Llega a la pelota Y la toca a penitas Metiéndola en el arco Que partido grande Ni que partido grande Hay que poner a Carrillo Pedro Claro, todo depende del jugador No es cierto El partido es grande Pero él también fue grande ¿Cerramos o quieres más? Lobatón No sé qué decirte ¿Y si te pido? Velar Pasó Jayo Pasó Jayo Depende qué pides Velar Advíncula Robo Advíncula La pelota viene ahora Para Andy Pando Andy Pando Aguanta Pando Fleita Que aguanta bien también ¿Cómo está el banco de Alianza Fernando? Bueno Viviéndolo intensamente Alianza está ganando 3 a 1 Alianza hace rato Que no gana Los 13 partidos De la Liga Los comenzó empatando Y este triunfo Le viene bien Para intentar Acortar diferencias Con San Martín Pepe le dice André No vuelvas Quédate para la contra Y ahí aparece Carrillo Alexander si la gana arriba Alexander si la gana arriba Y la ganó Y se viene Carrillo Con Velar Atacan dos Defienden dos Y se viene Alianza Con Velar Separa la gente Atacan dos Defienden dos Bob Velar Bob Velar Bob Velar Se le apagó la tele A Roberto Estiró de esquina Y es verdad Lo que dice Es de Roberto Bob Velar Bob Velar Lo han atacado Dos enfermedades Y dos lesiones En este año Lo atacó el dengue Tuvo hemorroides Se lesionó Se lesionó Después de compensar Bien el año En Alianza Lima Por el torneo local Porque tenía Siete goles Y era uno de los principales Goleadores de Alianza Lima Y se lesionó Tuvo que parar Hoy tiene ocho goles Ha igualado la marca De José Carlos Fernández Que se fue con ocho goles De Alianza Lima Y tiene a su hijo Un poquito delitado Lejos Debe ser terrible Le va a dar Trujillo El centro de Trujillo Que viene Pelota arriba Vuelta ¿No? Yo sé Era Bonilla No, no, no Me parece que finalmente Le toca un jugador De Alianza Pero Solís Así es Delgado El pelotazo largo De Delgado Se viene Paolo Se viene Paolo De la ASE En Alianza Y en Cristal Pedro Eloy Marcio Valverde Marcio Valverde Subir Pando Va a ir de la cancha Alexander Sánchez Los metros de Rivera Son elocuentes No lo manda arriba Advincula Sí Te iba a pedir uno más Daniel Pero Los técnicos Ya lo están cuidando Pedrito Sí Pues ya lo de Paolo La última Alexander 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 con Bonilla Alexander para pasar Por el trajín Pensé que podía irse de la cancha de Paraguay O González El asistente El asistente Tiene razón Alberto El asistente El gol El gol Lo mató Al asistente El asistente De la cancha de Paraguay EL PELOTAZO DE DELGADO, ARRIBA LA VA A BUSCAR PRADO. PEGADITO A ESTE PARTIDO, PARTIDO APARTE, DESPUÉS CENTRAL DESPORTIVA Y DESPUÉS ENTRE TITULARES. YA, AHÍ SE VA A JANTEAR EL TARDE. CON EL LOCO, JUAN CARLOS Y YOANA. SE VA ALEXANDER SÁNCHEZ. NO, DESPUÉS TENEMOS BASQUE, DESPUÉS ENTRE TITULARES TENEMOS BASQUE. TERCERA Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN DE VALIANZA NIMA, ESTÁ EN LA CANCHA, PAOLO DE LA ASA, SE FUE ALEXANDER SÁNCHEZ. LOBATÓN, LA TIRA ARRIBA, LOBATÓN, LA BUSCA EL CHINO JIMENEZ, TRUJILLO QUI LA SACA, OVELAR QUE LA VA A BUSCAR AHORA PARA AGUANTARLA, DE LA ASA QUE LA QUERÍA, BONILLA, LOBATÓN, LOBATÓN, VA A LLEGAR DEL FONDO, FLEITAS, VA FLEITAS, METE FLEITAS, EMPUJA FLEITAS, Y PICÓ CARRIO, PICÓ CARRIO, DÁSELA, LA TIENE FLEITAS, SIGUE FLEITAS, PASÓ FLEITAS. SE GANA BIEN LA TRIBUNA FLEITAS, NO? LE VA A DAR TRUJILLO DESDE AHÍ, LE PIDE A LOS COMPAÑEROS QUE SE METAN AL ÁREA, QUE VA A TIRAR EL CENTRO, LE VA A DAR TRUJILLO, EL CENTRO DE TRUJILLO, BUEN CENTRO, BUEN CENTRO, EL RECHASO DE YOTUN, OVELAR, VA OVELAR QUE NO SE ANIMO A DARLE DE UNA, OVELAR, 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 LE SALE UN JUGADOR A OVELAR, OVELAR, COMIENZA A CRECER, OVELAR, COMIENZA A PARECERSE AL OVELAR, AL MEJOR OVELAR, AHÍ LA TUVO EL PARAGUAYO, ALBERTO. LE FITICO QUE NO SE HAYA ANIMADO A PATER EN PRIMERA, NO? YA TENÍA UN GOL, PODÍA CON CONFIANZA INTENTAR EL REMATE, PERO LO QUE HIZO DESPUÉS, FUE BASTANTE BUENO, INTENTANDO UN REMATE SUTIL QUE SE LE FUE POR ARRIBA. YOTUN, LOBATON, LA TIENE LOBATON, POR EL OTRO LADO VA A RECIBIR KANCAR, AHORA ESTÁ MÁS CERCA, EL CUARTO QUE EL SEGUNDO. VAL VERDE QUE DEBUTE EN EL PARTIDO, KANCAR, MARTÍNEZ, BONILLA, CUETO, LOBATON, LA TIENE LOBATON, ABASO Y VOVELAR, MARTÍNEZ, BONILLA, LOBATON QUE LA MANEJA, CASAS, LOBATON, SALIÓ BIEN DE LA PRESIÓN ALIANZA, CUETO, LA TIENE AHORA EL CHINO JIMENEZ, LOBATON, CASAS, VA CASAS, ATRÁS LA PELOTA PARA BONILLA, LA MARCA ES DE CARRILLO, SE ANIMA A PASAR EL COLOMBIANO, SE ANIMA A SUMARSE, YOTUN, ADVÍNCULA, RECUPERÓ BIEN ALIANZA, Y VA CARRILLO, Y VA CARRILLO, Y PASÓ, AJÁ, Y VA CARRILLO SOLO, Y VA CARRILLO SOLO, AJÁ, Y VA CARRILLO, PARA EL OTRO LADO ESPERA VELAR, LEVANTÓ LA CABECITA, LLEGA VELAR, SE AGUANTA CARRILLO, QUE PELOTA LE PUSO, DIUNA, DIUNA, DIUNA VELAR, LE SALIÓ UN POQUITO LARGA, EL APOYO PARA TRAGODARA, VA TRAGODARA, LLEGÓ BIEN VAL VERDE, PERO IGUAL GANÓ LA POSICIÓN TRAGODARA, ESPERA CARRILLO POR EL SEGUNDO, ESPERA CARRILLO, PICÓ AL PRIMERO CARRILLO, CON ESPACIOS, ABO CARRILLO, CON ESPACIOS, HAY QUE AGUANTAR ACÁ RIVA, CASAS, LOBATON, ADVÍNCULA, CARRILLO, CARRILLO, LOS QUE JUEGAN DE LA SUBEN DE ESTA SE SUMAN DESPUÉS, PERSONA, CARRILLO, 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 Y LOS QUE JUEGAN DE LA SUBEN DE ESTA FECHA, SE SUMAN DESPUÉS, NO FERNANDO? SÍ, Vuelven a los entrenamientos, al GRUPO DE GUSTAVO FERRILLO. EL CENTRO DE LA PELOTA EN EL ÁREA, NADIE LA PUDO SACAR, NADIE LA PUDO METER, AHÍ DEBAJO DEL ARCO, LA TERÍA EL GOLEADOR, CON TENEDOR Y CUCHILLO, LA TUVO EL CHINO JIMENEZ, SE LA COMÓ ALBERTO. CÓMO SE LE PASA AL LIVMAN, LA TOCA SOLÍZ ME PARECE. SÍ. ME PARECE SOLÍZ, LA TOCA, Y ESO LO QUE COLOCA JIMENEZ, AHÍ. UN TOQUECITO DE SOLÍZ, Y AHÍ TIREO ESQUINA. EL CENTRO DE VALDER DE LA PELOTA ARRIBA, LOBATON QUE LA METE, PASÓ AHORA DE NUEVA ALIANZA PARA LA CONTRA, ATACAN TRES, DEFINDEN TRES, EL BALÓN QUE VIENE PARA VELAR, EL QUE LLEGA POR DENTRO ES PRADO, SE AGUANTÓ PRADO, AHORA VUELVE, TERMINÓ SIENDO LARGA. PENSABAN MÁS EN VOLVER, COMO PEDRO SUÁREZ VERTOS. LOBATON, LE QUEDAN 8 MINUTASOS AL PARTIDO, QUE PUEDEN SER 9, 10 U 11. BONILLA, LOBATON, LA PELOTA DE LOBATON PARA EL CHINO JIMENEZ, PRADO QUE LA SACA, YOTUN, LOBATON, NO SE METAN, DICE COSTAS, ¿NO FERNANDO? ASÍ ES. IBA ATVÍNCULA PARA PASAR EN VELOCIDAD, IBA ATVÍNCULA PARA PASAR EN VELOCIDAD, ESTABA CANTADO, SE VIENE CRITAL, ESTA PIENTA BIEN, LA TIENE ATVÍNCULA, EL CENTRO, MITA CENTRO, MITA REMATE, DESDE EL ARCO MOVERÁ SALOMÓ. MOLESTO COSTAS, COMENZA A LEVANTAR LA MANO, PIDIENDO QUE SALGAN SUS JUGADORES, SE HA METIDO ARIANCE, EN LOS ÚLTIMOS 3 MINUTOS, 5 MINUTOS, DE ESTE SEGUNDO TIEMPO. SIEMPO. UNA PROBE. MI HERMANO. ¿CUÁNTO QUEDA, DANIEL? 7, QUE PUEDEN SER 8, 9 O 10. Y EN LOS ÚLTIMOS 4, CUÁNTO SUBA DE HOY? ESTÁ SACANDO TUS ESTADÍSTICAS PARA JUGAR. TODOS ESTAS ALTURAS DE LA NOCHE, CREO QUE ESTÁS PARA PEDIR UN CHIFR, NO VA, LO ÚNICO. YOTUN Y CARTAYO, O SEA CARTA, PURO MENOTI, NO VA. JAYO, QUE PARECE A PEÑA. YOTUN. Y LA PELOTA PARA QUE RECIBA YANCARLO CASAS. PAL VERDE, PICO CÁNCAR, COMO SALOMÓN. TENER EN CUENTA EL TEMA FÍSICO TAMBIÉN. ESTÁ REBALOS A LA GANCHA, SE PUEDEN INCREVOTAR. CARRILLO, BUENA TÉCNICA PARA BAJAR LA DE CARRILLO. AHORA TIENE QUE APOYARSE CARRILLO. EL PELOTAZO LARGO, PARTIÓ HABILITADO, VELAR, HABILITADO, VELAR, Y VA A VELAR, Y VA A VELAR, Y VA A VELAR, ESPERA QUE ALGUIEN LLEGUE, LA TIENE A VELAR, LA TIENE A VELAR, CARRILLO Y EL GOL, CARRILLO Y EL GOL, CARRILLO Y EL GOL, AJÁ CARRILLO, LE FALTÓ UN POQUITO CARRILLO, QUE QUISO HACER UNA DE MÁS. CARRILLO, CARRILLO. AHORA SE VA A COMER CADA PATADA JUGANDO ASÍ TAMBIÉN. VAL VERDE, VAL VERDE, VAL VERDE, EL PELOTAZO LARGO, PARA BUSCAR A VÍNCULA, VA A PICAR A VÍNCULA, QUE JUEGA SOLO DE PUNTA. FLEITAS, SOLIS, PRADO. ABRÁ, MUYA, MUYA. ABRÁ, MUYA. Prado, Carrillo, Prado, de la asa, va Paolo, lo presionaron a de la asa, la falta de Lobatón. ¿Cómo quieres otro si le gritan del banco? Quédate ahí, Adela. ¿Le gritan ahora? Sí, pero no se lo gritan de la banca. ¿No? Sí, sí, son de los ayudantes que están a mi costado. Pero él se va a querer quedar igual. Por eso, ya contra eso yo no puedo hacer nada, Pedro. Es más, algún público comienza a irse. Se lo van a perder. Pesado. Prado, la pelota que viene arriba por Ovelar. Va Ovelar para ganarla arriba. Aguanta bien Ovelar, de buen segundo tiempo. Ovelar. Trago Dara. Ha sido mucho más alianza en el final. Gana bien 3 a 1. Fernando, habla, ¿qué tenemos? Aparte de André. Sí, tenemos todo. ¿Tú, Pedro, sigues en una por equipo o cambiaste? Una por equipo igual. La cuida Alianza en esa zona. Carrillo. La tiene Carrillo. Busca el tiro de esquina. La pisa Carrillo. El centro que venía. Bonilla. La sacó Bonilla. La encuentra González. Por el otro lado, Prado. Ovelar que se muestra. Más abierta espera de la Aza. Prado se va a animar. Delgado que responde. Yotun. Ovelar para presionar. Lobatón. Falta. La figura de la cancha para ti, Fernando Rafael. Esgui Zapiraita. Me parece que es Roberto Velar. En el segundo tiempo ha jugado un partidazo el Paraguay. El destacado. Juan Jair. Mención en Rosa. Eri Gergada, a pesar de los tres goles. La Iapa. Me gustó el ingreso de André Carrillo. La pelota que está por ahí por el área. La va a buscar Cristal. La sacó con los justos Solís. Paolo de la Aza. Salió bien Paolo. Ahora tiene que apoyarse. Se apoyó el pelotazo que viene. Cáncer que la quiere bajar. Tragodara que va a presionar. Lobatón. La tiene Lobatón. La marca es de Paolo de la Aza. Casas. La tiene Casas. Advincula que la viene a buscar. Falta. La figura de alianza para ti, Pedro Eloy García Corpuera. Para mí figura o Velar también. Coincido con Fernando, sí. En Cristal. Insisto, con un delegado. Falta la opinión de nuestro comentarista. Falta la opinión de Alberto Belbolea en CMD. Aquí estamos a falta de dos minutos con la producción de Omar Morote. Con la dirección de televisión del flaco Martín Sánchez. Tiene una pelotita parada para Lobatón por encima de la barrera. Balobatón para darle por encima. Volvieron todos en alianza. Le va a dar Lobatón. Puso cuatro en la barrera Salomón. Balobatón si pasa la barrera. Balobatón, Balobatón, Balobatón. Con la pelota que dio en la barrera. Se fue cerquita. Se fue diciendo liallo. Al poste. ¿Qué pide Gustavo? Arriba o Velar. Arriba, claro, para la contra. Le va a dar Cueto. Le va a dar Cueto. El centro de Cueto que viene. El rechazo de parte de la defensa. Carrillo que la va a ir a buscar. Va Carrillo. Primero va a llegar Diotún. El pelotazo buscando a Cáncar. Trago Dara que la saca. El pelotazo que viene para buscar a Velar. No pudo Bonilla. La tiene a Velar. Va a pasar de la asa. Va a pasar de la asa. Y pasó de la asa. Se viene alianza. Va Paolo. Carrillo. Espera, Carrillo. Espera. Carrillo. Su gol. Carrillo. Su gol. Bandera. Se la quiso picar delgado. Debe estar que marca 10.000. Respondió bien el arquero. Estaba adelantado. Ha sido buena la tarea del arquero de Sporting Cristal. Para mí la figura ha sido Roberto Velar. Falta la punta. Golea. Golea. Tú cierras. Golea. Tres. Tres. Tú cierras. Tú cierras. La figura del partido para ti. Alberto Bengolea. Delgado. Lo hagan matar. Aquí hay un frente a Velar. Hizo un gol que se le puso en servida. Hizo bien el movimiento del gol. Después. No, no, no. Pero para destacar a otro no tiene por qué pegarle a Velar. Permíteme decirlo. No creo que es un buen partido Velar. Pero me parece que... ¿Sabes qué es lo que más me llevo de este partido? Que el sistema defensivo de Cristal no funciona. En general. No quiero particularizar. En general. Esto debió terminar en un desastre. El verdadero gestor de que esto no hubiera sido una goleada debe ser indelgado. A pesar de los tres goles, para mí es el mejor de la cancha. Carrillo. Es Bengolea. Es Bengolea. Bengolea es Bengolea. Y pum. Señor productor. Aquí estamos con la producción de Omar Barote. Con la dirección de televisión del flaco Martín Sánchez. Y yo más. Con todo cariño. Y yo más. Los minutos que estuvo este chico Carrillo en la cancha me gustó mucho más que el resto. Lobatón. Mucho más. Lobatón. Martínez. ¿Cuánto más marcaron, Fernando? Cuatro minutos más. Es distinto. Se atreve a hacer cosas, ¿no? Te regala cosas, Carrillo. Y encima funciona. Se viene Alianza. La tiene Ovelar. Va Ovelar. ¿Quién se le muestra? Va Ovelar. Ah, tiene ganas de darte la razón. Claro. Advíncula. Carrillo ha tirado una guacha ahí y seguía corriendo. La va a buscar Advíncula. Va a buscar la Advíncula. En el área espera el Chino Jiménez. Sigue Advíncula. La marca de parte de Prado. Desde la esquina tendrá una de las últimas pelotitas paradas. Cristal. Advíncula. Advíncula. Advíncula para tirar el centro. Va a venir el centro. El centro que viene. El rechazo de la defensa. La va a buscar Ovelar. Ovelar. La pide Carrillo. Ovelar. Va Ovelar. Sigue Ovelar. Está adelantado. Está adelantado. Por eso aguanta bien Ovelar con inteligencia, con criterio, como figura de la cancha. Carrillo. Va Carrillo. Y en esa jugada muy mal Carrillo. Uno tiene que saber jugar sin pelota. Si va a Ovelar y se puede generar contra Ovelar, el receptor tiene que estar avinditado por dos pasos atrás. Carrillo. Trujillo. Casas. La pelota para Cueto. De la asa que lo tapa. La tiene Cueto. El pelotazo de Cueto para buscar Advíncula. Bien paradito Prado. De la asa. González. Este es el primer triunfo de Alianza en esta temporada sobre Sporting Cristal. En el descentralizado el Matito empataron 1 a 1. En la vuelta de San Martín ganó Cristal 1 a 0. Este es el primer triunfo de Alianza esta temporada sobre Cristal. Va a jugar Prado. Ovelar. Mano le marcaron a Ovelar. Casas. Apura Cristal. Va por lo último Cristal. La tiene Valverde. Valverde. La pelota para buscar al Chino Jiménez. La tiene el Chino Jiménez. Busca el espacio Jiménez. Tiene que llegar Prado para sacarla. Desde la esquina jugará tal vez la última pelota del partido. El Sporting Cristal. Le va a dar Advíncula. El segundo toque.